Música 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 Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Salió su mamá y me regañó Salió su papá y me corregió Salió su mamá y me regañó Salió su papá y me regañó Salió su mamá y me regañó Salió su papá y me regañó Salió su papá y me regañó Salió su papá y me regañó Que se escuche fuerte el grito